Hola gente, soy Marlon Ceballos y en este video les voy a mostrar las 4 características o novedades incluidas en la actualización de Illustrator 2023 que a mi más me han llamado la atención. Estas novedades están incluidas con la actualización lanzada el 18 de octubre del 22 en el marco del evento Adobe Max 2022. Actualmente tengo abierta la aplicación Illustrator y de hecho tengo abierto un documento de Illustrator y la primera novedad de la cual les voy a hablar es la posibilidad de copiar texto desde InDesign, pegarlo en Illustrator manteniendo el formato de ese texto. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a entrar a las preferencias de Illustrator y en esta categoría que se llama Clipboard Handling o Administración o Manejo de Portapapeles, verificamos que esta casilla de verificación se encuentre desmarcada. ¿Por qué? Porque si está marcada quiere decir que va a pegar el texto sin el formato de texto y eso no es lo que necesitamos en este caso, entonces esta casilla desmarcada. Vamos a InDesign, en InDesign voy a seleccionar por ejemplo esta caja de texto, observen que tiene un formato sencillo pero tiene formato, tenemos unas características en este título como el tamaño, es bold, etc. Y aquí tenemos este cuerpo de texto. Voy a copiar, comando C o control C, voy a pasar a Illustrator, voy a pegar, comando V o control V y observen que se pega ese texto pero manteniendo las características de formato. De hecho este proceso también funciona al revés, es decir, puedo copiar texto dentro de Illustrator, pegarlo en InDesign y también se va a mantener el formato y dentro de InDesign tengan en cuenta también existe una preferencia que determina si el texto que se pega, se pega con formato o no se pega con formato. Voy a pasar a este artboard y vamos a hablar de la segunda característica que me llama la atención. Es una característica que está orientada a usuarios que no tengan un manejo avanzado de Illustrator. Entonces, en la parte superior derecha de la interfaz de Illustrator vamos a encontrar este icono de búsqueda y si hago clic se abre esta ventana que se llama Discover o Descubrir. La primera vez que abrimos esta ventana se abre esta interfaz y en esta sección Browse o Navegar yo voy a hacer clic en esta opción Quick Actions o Acciones Rápidas. Esto me abre las acciones rápidas que están incluidas dentro de la aplicación. Actualmente solamente contamos con 5 acciones rápidas pero probablemente en versiones posteriores se agreguen más acciones rápidas. Yo voy a seleccionar este texto y voy a utilizar esta acción que se llama Retro Text. Hago un clic y automáticamente se aplica un formato a ese texto. Yo puedo modificar ese formato. Lo puedo modificar utilizando el panel Propiedades o Properties Panel o el panel Appearance o el panel Apariencia. Entonces, si hago clic se abre en este caso el panel Properties o Propiedades para que yo haga las modificaciones o para que simplemente me dé cuenta cómo se aplicó ese formato a ese texto. Y algo similar pasa si abro el panel Appearance o Apariencia. Puedo darme cuenta cómo se construyó ese formato. Yo voy a deshacer con Comando Z o Control Z, voy a volverme a la interfaz anterior de esta ventana Discover o este panel Discover o Descubrir y voy a seleccionar esta opción de Neon. Hago un clic y pasa exactamente lo mismo. Se aplica ese formato automáticamente al texto y yo puedo modificar o simplemente ver cómo se construyó ese formato o cómo se construyó esa apariencia verificando por ejemplo el panel Appearance o el panel Apariencias. A mí personalmente me llama la atención porque nuevamente esto permite que los usuarios que no tienen un manejo avanzado de la aplicación puedan darse cuenta cómo se puede aplicar un formato a un texto o cómo se puede aplicar una característica gráfica o visual a un texto. Vamos a hablar ahora de otra característica que me llama la atención y que hace parte de las novedades de esta versión de Illustrator y se llama Intertwined o Entrelazado. Entonces voy a tomar este carácter, estos simplemente son dos caracteres de texto, arrastro hacia la parte izquierda por ejemplo aquí, voy a seleccionar esos dos caracteres y voy bajo el menú Object u Objeto, Intertwine o Entrelazar y Make o Crear. Entonces selecciono y observen que aparece como si estuviera agrupado ese par de elementos y el icono del puntero se vuelve un lazo de selección. Entonces voy a seleccionar esta parte y observen lo que ocurre. Esa parte del texto de color negro pasa hacia la parte superior y queda como su nombre lo indica entrelazada. Vamos a pasar a esta área, vamos a hacer algo similar, selecciono entonces los dos elementos, Object, Intertwine o Entrelazado, Make o Crear. Selecciono estos dos elementos o más bien esa intersección, observen que este elemento pasa al frente. Selecciono esta intersección y observen que ese elemento pasa al frente y visualmente se encuentran entrelazados. Si por algún motivo necesito deshacer parte de esa tarea, por ejemplo yo quiero que esta línea de color roja en este momento pase hacia atrás y que lo que esté adelante sea el color negro, entonces presiono la tecla Option o la tecla Alt y repito el proceso. Y observen entonces que se invierte el efecto y en este caso podríamos por ejemplo hacer el efecto en esta parte y el entrelazado pues es un poco diferente. Entonces, pues ya se imaginarán, aquí es igual de sencillo, vamos a seleccionar estos tres elementos, vamos entonces a crear ese elemento de tipo Intertwine o Entrelazado. Entrelazamos estos elementos y entrelazamos por ejemplo estos elementos. Bueno, hay algo que deben tener en cuenta y que pasa por lo menos en esta versión y es que si yo utilizo el atajo de teclado Comando Z y quiero seguir editando, entonces bajo el menú Object, Intertwine y selecciono esta vez la opción Edit o Editar. Entonces selecciono Editar y entrelazo estos elementos. Bueno, en este caso no quedó hecho entrelazado, quedó simplemente como si hubiéramos pasado al frente, entonces más bien deshacemos con Comando Z y recuerden, tengo que seleccionar la opción de Editar. Además, esa opción de Editar también la vamos a encontrar dentro del panel Properties o Propiedades. Entonces, teniendo seleccionado este grupo Intertwine o Entrelazar, observen que en Quick Actions o Acciones Rápidas, tenemos este botón Edit o Editar y podemos realizar ese proceso de edición ahora. Tal vez se dieran cuenta que hace rato traté de realizar el efecto en esta parte y no funcionó muy bien, entonces por eso fue que deshice y repetí el proceso haciendo una selección más amplia y aquí tenemos el resultado. Y vamos a hacer un último ejemplo, voy a seleccionar estos dos elementos, vamos entonces a Object to Objeto, Intertwine o Entrelazar, Make o Crear y aquí podemos entonces repetir ese proceso. Por ejemplo, quiero que esta parte de la flecha quede atrás, quiero por ejemplo que en esta parte la flecha quede atrás, quiero que quede la flecha atrás en esta parte, bueno, aquí hice la selección muy grande, entonces voy a deshacer con comando Z, recuerden, eso hace que yo necesite hacer clic en el botón Edit o Editar o ir al comando Edit o Editar dentro de su menú Intertwine o Entrelazar. Entonces vamos a repetir el proceso en esta parte, y esto va por encima y vamos a dejar esto por debajo. Y listo, aquí tenemos entonces el efecto con estos caracteres. A mí me parece bastante interesante esta función o esta característica. Y vamos a la cuarta y última característica de esta versión que me ha llamado la atención y es la siguiente. Aquí tenemos un elemento 3D o una simulación de 3D dentro de Illustrator que se crea utilizando estas funciones. Baja el menú Effect, nosotros tenemos este submenú que se llama 3D and Materials o 3D y Materiales. Y si ustedes han trabajado en versiones anteriores con esta característica de 3D e Illustrator, entonces esas funciones anteriores o esos paneles anteriores se encuentran dentro de este submenú Classic o Clásico. Estas opciones corresponden a opciones que están orientadas para lo mismo, para crear elementos 3D, pero tienen características renovadas. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, la opción Revolve, que fue la opción con la cual se aplicó ese efecto a este elemento. Y de hecho, por ese motivo, observen que me aparece este mensaje diciéndome que no puedo aplicar otra instancia del efecto. ¿Por qué? Pues no es lo ideal. Entonces voy a abrir el panel Appearance o Apariencia. Y dentro de este panel, entonces observen que tenemos las características de formato que hemos aplicado a este elemento, entre ellos esta característica 3D and Materials. Y si hago un clic, se abre este panel 3D and Materials, que de hecho lo pude haber abierto de forma manual yendo al menú Window o Ventana. Y aquí tenemos 3D and Materials o 3D y Materiales. Entonces desde aquí aplicamos esas características para dar ese efecto, porque de hecho esto simplemente es este trazado, que es la mitad de un círculo. Se le aplicó el efecto Revolve. Y esto hace pues que me dé esta sensación de 3D. Y posteriormente le apliqué un material. Es algo muy sencillo. Pero lo interesante de esta novedad es la siguiente. Resulta que yo tengo, creo que uno o dos tutoriales dentro de nuestro canal de YouTube, donde he mostrado cómo se trabaja con esta función de 3D de Illustrator. Uno de los ejercicios es la creación de una botella, utilizando esta función, una botella en 3D. Y probablemente la pregunta más frecuente que me han hecho para ese video, que además tiene bastantes vistas, es cómo se exporta esto a una aplicación de 3D. Resulta que hasta ayer, es decir, hasta antes de esta actualización, eso no era posible. Uno podía generar ese elemento 3D y pues se podía imprimir o se podía exportar a imagen, pero no se podía exportar ese 3D a un formato que soportara 3D, por ejemplo, para importarlo a una aplicación de 3D. Pues actualmente sí se puede. Y observen que seleccionando este elemento, dentro de este panel 3D a Materials o 3D y Materiales, tenemos esta opción para exportar este elemento 3D. Entonces, hago un clic y observen que tenemos estos formatos de exportación. Este es el listado de formatos de exportación. Y dentro de esos listados, tenemos estos tres formatos, que son formatos que soportan elementos 3D. De manera que yo exporto, por ejemplo, a OVJ y puedo tomar este elemento 3D e importarlo en una aplicación de 3D. Por ejemplo, hablamos de aplicaciones que son de Adobe, podemos importarlo dentro de Adobe Dimension, que es una aplicación que no se ha vuelto a actualizar, pero todavía se puede descargar. Y también se puede importar en aplicaciones de la suite Substance, que es una suite que he comprobado hoy hace un tiempo. Bien, esas son entonces las cuatro novedades que más me llaman la atención a mí de esta actualización de Adobe Illustrator. Recuerden, versión 2023, lanzada el 18 de octubre del 2022. Si tienen preguntas sobre estas características, las pueden hacer en los comentarios. Trataré de responderlas lo más rápido posible. Si les gustó el video, entonces denle like, compartan este video y suscríbanse al canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!